Vamos a quitar las rolas, ¿vale? ¿Verdad? La repetimos ahorita, ¿verdad? 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 ¿Ahorita qué? Ya estoy grabando. Todavía existirá el que diseñó la... Alguien mande el multi, porfa. Aquí te va el multi, papá. El que diseñó Serene Biscuit. Todavía existirá la persona que diseñó la torre de las 10. No. Ya no. Para que lo entrevisten un chingo de constructoras, ¿no? Hola, soy el Fe de Lobo. A ver, Cristian, traduce lo que está diciendo el señor. Hola, chicos. Buenas noches. Miren, esta es la Ciudad de México. Está construida sobre agua. Qué pendejada, ¿no? Bueno, a mí también se me hizo una estupidez. El chiste es que la gente de México está teniendo muchos terremotos, derrumbes, y estamos buscando al creador de una torre enorme llamada Torre Latinoamericana. Es como las de Estados Unidos, pero medio culera. O sea, les quedó más o menos igual. No sé si me explico, señores. Bueno, los he citado aquí para otra cosa que no es eso. Perdón por haberles hecho perder su tiempo, ¿ok? Primero, lo único que tienen que hacer es tomar lo que estoy diciendo en español en la parte de abajo. Un autobús que va desde aquí hasta acá. De hecho, en sus GPS les puse de aquí a acá. No dice las calles. Dice de aquí a acá. Para que no tengan ningún problema, ya que son muy lerdos. ¿Correcto? Bueno, después vamos a necesitar un piloto, de preferencia que no se llame Álvaro Omoti. No sé por qué, pero es el único que me dejaron por este escrito aquí. Y ahora, ah, sí, cierto, cierto. Voy a empezar a dar vueltas con las manos porque es de la buena suerte. Es de mi religión taitiana. ¿Alguien tiene algún problema con eso o puedo seguir con lo que estoy diciendo? Adelante, adelante. Quiero confiar en ustedes, ¿ok? Ah, sí, por cierto, soy gay. Y bueno, amigos, así empezamos este tercer video ya con el atraco final. ¿Es el atraco final, güey? Este es el atraco. Aquí es donde ya el botín ya aquí se reparte. Ah, güey, ahora sí nos va a tocar la lana, cabrón. Igual para todos, igual. No como con el pinche. Oigan. Echale igual para todos. Veinticinco, 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 veinticinco. Oye, ¿por qué el hombre me toca más? ¿Qué, qué, 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 o qué? A mí me va a costar, a mí me va a costar. No, no, no. Le hagas de mamada. Yo les daba a todos igual porque yo era una persona, era como mi Lord, como mi Lord Peña Nieto, ese güey que le da todo lo justo a todos. Sé como, sé como Peña Nieto. Y no estaba en el juego. ¿Alguien ganó el intro? Ahí el porcentaje. Es que pendejo, güey. ¿Qué pedo? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste, pinche idiota? Amable. Y no estaba el juego en la pantalla. Ay, pinche pedo. Lo había bajado, lo había bajado, pero vale, claro. Tú ya, tú sí grabaste el intro. Sí, todo. Es bien chistoso. Todos, ahorita se los pasa a todos. Y si no lo grabaste, lo puedes sacar de tu Twitch, así que no te preocupes. No, mames. ¿Tú crees que va a bajar las dos putas horas que lleva esta madre para nada más el intro? Camaragüero, 25, 25, 25, 25, 25. Ah, no. Ah, no. Ah, no. Yo voy a bajar de tres horas y pesan dos gigas. ¡Cállate! ¡Eh, 25, 25! Bueno, no, 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 no. ¡Órale, puta madre! ¡Déjame a la turno, Fede! Ahí les va, culeros. ¡Uy, dinero, dinero! Al Fede nada. Sí, a huevo, así está bien. Oye, huevo, mamá. Yo digo que al piloto le puede tocar un poquito más, güey. Ahí está, a la verga. No manches, ¿cómo es el gobierno de México corrupto? A huevo, así, así, a chingar a su madre. Bueno, ya, todos 30 y te voy a dar un 10, güey, de Paco. Oye, güey, no mames. Oye, güey, ya, güey. Yo cuando, cuando eran mis atracos, yo les ponía 25, güey. Por revoltoso a la verga. ¡Muchas gracias, Tony! Tony el gordo. Ya, güey, pon los 25. ¡Órale, pinches idiotas! Yeah, like that. ¡No, güey, 25, güey! ¡Órale, ya, güey! ¡Órale, verga! O si no, te vamos a aplicar el I got happen. ¿Listo, güey? Ahí está, ahí está, bien. ¡No, güey, no, güey! Pues 25, todos, güey. 25, 25, verga. ¡Ya, puta madre! ¡Órale! ¡Órale, piloto! ¡Órale, pinche Cristian! ¡Vales, verga! ¡Nomás está! ¡Piloto! Yo ya le he dado desde hace... ¡Uy, no! Espera, y luego, Cristian, el piloto va a valer, verga. ¡No, Cristian es bueno pilotando! ¡Es bueno! ¡No, sí, sí aterriza, chingón! ¡Sí, sí, güey! ¡Ése güey era responsable de los Álvaros! Está bien, está bien. Dicen que si ya estuvo de conferenciales. ¿Yo qué culpa tengo? No mames, suscríbanse. Pues sí. ¿Qué le doy? ¿Qué le doy de... para continuar? ¿Cómo, cómo le doy o cómo se le hace aquí? ¡Ah, ya, ya, ya! ¡Oh, Lord! ¡Vamos, en el Kuruma! ¡Yo soy el prisionero! Déjame ver si tengo rota de... El equipo terrestre lleva el autobús de transporte, se hacen pasar por guardia y presidiario y se adentran en la penitenciaría para sacarlo. Demoliciones elimina a los coches que se interfongan en la ruta del autobús. El piloto los busca en el avión. Demoliciones es... el pinche Félix. ¡Oh, verga! Y Félix y yo somos oficial de prisioneros y prisioneros. Pues se va a poner cabrón, pero ahí vamos, Alvaro. Digo que aquí va a valer verga. ¡Va a valer verga! ¡Cállate, puta madre! ¡Ay! Yo me pongo los audífonos desde ahorita porque soy piloto. ¡Oh, mames! Recoge el autobús de reclusos. Yo voy al autobús de reclusos. Vete conmigo, papu. ¿Dónde estás? ¡Ah, ya te vi, ya te vi! Yo creo que va a llevar este rosita, güey, porque... ¡Llévatelo! ¡Se los presto, se los presto! ¡Vámonos, presidio! Así estamos. Ustedes se van a dividir en dos equipos. Transportista, agente. Ustedes son el equipo tierra. ¡Los no lo están en el autobús! Yo me tengo que ir al Bellum, porque... Demoliciones son el equipo de perímetros. Disculpen, amigos, me falta poner en mi overlay de Twitch. O sea, ya está lo de último suscriptor y último donador y top donador. Solo no sé cómo hacer para que salgan las letritas, pero voy a presentar y ya... Igual y para mañana ya queda. Yo también necesito unas clases de cómo pimpear así de... Ya no te falta nada en tu metal, ya estás bien cabrón. O sea, que me faltan un rincón de cosas, pero necesito que alguien me capacite. Hay un curso, güey. De capacitación. ¿Sí? Ajá. ¿Dónde? Tienes que ir hasta Santa Fe, güey. ¡Ay, chico! ¡No, neta! No me quedas lejos, güey. Ah, pues es para allá, güey. Si quieres te consigo la dirección. ¡Órale! ¡No manches! Digo, si es verdad... Si no, prefiero ir a comer un churro maíz y yo te... Fede, si tú me ayudas, yo te compro un churro maíz. A ti, una bolsa, pero de esa. Ah, güey, güey, güey. Te los llevo a tu casa. Pero el curso dura tres meses. De esas que hasta las ponen así sin querer en la parte de croquetas, dependiendo de que estén los churro maíz. ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! Pero así me podrías ayudar, ¿no? Así un día... A ver, te falta esto, no mames, te falta esto. Falta lo otro. Falta lo otro. No es tan difícil, el ver videos en YouTube, esos te ayudan un chingo. ¡Tatatatatatá! ¡Poder, perro! O sea, tú sí fuiste al curso. Sí, yo sí. Pues eso me dijeron. O sea, llegué y me dijeron, regresate, en YouTube lo puedes buscar. Y te dan una dirección URL y unas galletas. ¡Venga, intercepta el otro! Y te dicen, hola chicos. ¡Ajá! Pero así te dicen, ¿no? Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro curso de capacitación. Tomen una lechita, carna. Toma, mami, espérate. ¡Ahí! ¡No puedo llevar tu foto en la cartera! ¡No me salió! ¡Quítale lo aburrido! ¿Ah, también te ponen esa en la boca de la canción? ¡Es puro tomate! Lo que a ti te late. ¡Apreta! ¡Apachurra! ¡Apachurra! ¡Quítale lo aburrido! ¡Ponle lo divertido! ¿Cómo ven, chavos? Es la nueva campaña. ¿Te parece que salimos con esa? Sí, yo digo que sí. Me parece bien, abogado. Bueno, pues vamos a tomar nuestros maletines y vámonos a las Bahamas, a donde venimos. ¡Quítale lo adiós! ¿Cómo te fue, amor? ¿Viste tu punta? Sí. Vete por la derecha, por la derecha. ¡Sáltate, hijo! ¡Ándale, ándale! ¿Y qué fue la junta, amor? Ah, no lo sé. Una canción de alguien. Vámonos a un crucero. Ya me pagaron. Te invito a pasar año nuevo en un crucero en las Islas Griegas. Es un jingle que, la verdad, me dio mucha vergüenza, pero hay que aceptar que nos va a dar dinero. Pero mi Hamisun Suroma estaba riendo, entonces... Con eso te voy a comprar esa bolsa que tanto querías, mi amor. Es un coreano estúpido, pero vamos a dejarlo así. Buenas tardes. Traigo un prisionero. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Traigo un prisionero. No se las huelen. No se las huelen, ¿verdad? ¿Verdad que no se las huelen? No se las huelen, ¿no? Soy un prisionero. Vengo de buena fe a entrenar. Estaciónate adentro of the bridge. De buena fe no hay nada, cabrón. Yo te hubiera matado. Saqué de avanza, culo. O sea, ahí está. Silla electrónica. No eléctrica. Electrónica. Ahí voy, ahí voy. Estaciónate. Lo que dice para avanza electrónica es que algo se conecta para algo. Y de repente se escucha a Cristian. De repente se escucha a Cristian que dice In my face. In my face. ¿Se acuerdan de... ¿Cómo se llama esa canción de Shake the Boom? Ay, qué miedo tengo. ¿Cuál? La de... Aquí... Aquí siempre este... Siempre causa caos, güey. Party, ya me acordé. ¿Siempre qué? Siempre nos... Nos, este... Termina valiendo verga. O sea, entonces camina de aquí derecho, pendejo. ¡Cállate! Yo voy a venir caminando. ¡Uy, arde, party, pal! ¡Wishake boom, boom! Ábrete paso por la prisión hasta llegar a Raskowski. ¡Wishake, party, party! ¡Wishake, party, party! ¡Wishake, party, party! ¡Wishake, boom, boom! ¡Papapapapapari, party! No todos identifican esa canción. No todos son benditos. ¡Órale! ¡Avánzale! ¡Mira, mira, mira! ¡Valeo, valeo, verga, valeo, verga! ¡Vente, vente, 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 vente! ¡Sube, sube, sube, güero, güero! ¡Pues sube, culero, apúrate! ¡Sí, él entró! ¡Yo también! ¡Ah, pues ya valió verdura, papi! No, sí, esto es normal. Esto es normal en el atraco. Esto es normal, papu. ¡Yo nada más tengo una pinche pistolita y mierda! ¿Es neta? ¡Namame! ¡Fuera del área! ¡Regresa a la prisión! ¡Ay, no! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Ya, ya, ya volvimos! ¡Verga, güey! ¿Entonces yo tengo que ir adelante? ¡Namame! Yo disparo de la verga. ¡Pásale, gallito! ¡Es puro tomate! ¡Lo que a ti te late! ¡Ay, nada más! ¡Espacate! ¡Apachurra! ¡Aponelo divertido! ¡Es calzón de la costeña! ¡Es puro tomate! ¡Ti, ti, ti, ti! Este, pues sí. ¡Propa el buzzard! ¡Quítate la orden! ¡Es un buzzard, papá! ¡Es un avión del ejército, hijo! ¡Verga, me disparan en el avión, amigos! ¡Verga, me mataron! ¡Y, valió verga! ¡Valió verga! Oigan, está muy complicada esa misión como piloto. No puede aterrizar, sino como que... Tú traes una pinche avioneta de esas de tres pesos y te empieza a disparar un pinche jet bien cabrón, güey. ¡Told you, bitches! Reiniciar, reiniciar. No, pero... O sea... O sea, tú te tienes que... O sea, tú te metiste a la... a la... a la... a la prisión, ¿o cuándo te empezaron a disparar? ¿Qué dice? Aterriza del avión. Cuando ya te vas acercando, prenden patrullas y sale un avión rojo. Dice, ahora distrae a todos. Ya cuando me quiero ir así de... Bah, me voy a perder. O sea, el avión llega en chinga y empieza... ¡Ay, bueno! ¡Esa la decías tú, ¿no? Dice, llévalo hasta arriba y da vueltas en el aire, me dice en el Twitch. ¿Cómo que tal hacía yo? O sea, ese del piloto ¿No eras tú? ¿Aquí ya ves que lo hicimos y sí te rifaste? Sí Pero vamos a intentarlo una vez más así Y si no ya nos salimos y cambiamos de Órale Pero tienes que ir Cantando, quítale la burri Dice la gente Dice la gente, Félix lo tiene que cubrir Con el buzzard Ah, exacto Ok Tú tardes el helicóptero que dispara Felicito, ahí lo tienes que cubrir Ya acabaste todas las misiones, felicidades No, es eterno No, no es cierto, no te creas Pero cuando llegas a la prisión, que Fede te tire un arma Se puede cuando eliges La rueda de la opción Ok, va, va, va Tú apenas vas para el aeródromo Es que creo que yo te vi Despegar y como que no me esperaste Yo estoy camino al aeródromo Lleva en el curuma a la prisión, la estación en afuera Y cuando empiece la balacera adentro lo meto para que sea más fácil Yo primero tengo que destruir un Un camión Estoy en el aeródromo como para ya brincar la rampa Tienes que hacer algo primero Robar el avión, pero ya no tengo que brincar dentro del aeropuerto ¿Qué tal amigos? Si me espera, es que yo primero tengo que robar un puto este Sí, espéralo Cris, hasta que este güey tenga el buzzard Ya Sí lo puedo esperar, nada más que yo tengo un tiempo de seis minutos Nada más que no quiero Sí, yo también tengo ese tiempo, güey Ah, bueno O sea, nada más espéralo tantito para que ese güey te pueda No, sí, claro, por supuesto Órale, órale campeón Así le hacemos Yo mientras voy a poner aquí a mi disco de Onda Vaselina, ¿no? Cuando regresaron Hombre, claro campeón Voy a poner trap, que es lo que me encanta Voy a poner trap y voy a ser muy suave Para que la gente piense que soy entre Justin Bieber y Mario Bautista ¿Pero aquí ya? ¿Aquí ya te la tiro? Bueno, más adelante Y si no, nunca voy a llegar con esa picha camioneta fea Aquí pasamos aquí Antes de llegar a ese poli Mira, nos metemos allá atrásito y ya me la tiras No, güey Nos metemos allá atrásito y te la meto ¿Cómo ves, güey? ¿Qué? Pero me pina, ¿pa' que no me duela? ¿Y dónde está la opción de tirar? Porque no veo la opción de tirar, güey Ahí dicen en la rueda, aquí tíramela ¿Pero qué quieres, tirar mala onda o qué? En la rueda, a ver No hay nada, güey, para enviarte A ver ¿Con cuál se la doy, gente? ¿Le pucho ye? No puedes soltar un arma aquí, dice Me dice que no puedo soltar el arma, güey Neta Ya la verga, pues ya chingatelo Te tengo pegada, güey Voy, voy, voy Es que apenas, voy, apenas A ver, a ver A ver, deja ver si más adelante puedo dártela A ver, aquí adelante No, no pasa nada No, güey, me dice No puedes soltar un arma aquí ¿Tú estás ya para subirte en el avión e irte? No, yo no me he metido ni al aeropuerto, güey Estoy esperando para brincarme a la rampa y ya después de ahí me voy Bueno, cierro, papi, cierro Estoy en un carro Como para lanzarme a... Sí The facility is an alert Creo que sí se abre así de huevos, pero todo bien Dice agarra el avión, ya lo sé Si no, no te salga feliz que dice que lo espere ¿Quieres que te vea ahí adentro con el avión? Este, sí O sea, agarra el avión Para que el pato te diga que ya Ay, pinche mono pendejo Cómo me... Cómo me caga cuando les disparas A un putero de veces y no les das, güey Digo, y no se mueren, güey Yo por eso les doy con mi arma secreta Cuerno de chivo Como me escribió el chapo Cómo me enseñó al chapo Mi tío del capo Digo, el chapo Leche chavo Leche té chocolate Ya estoy en el vellum Hay que bajar, hay que bajar Está bien Ok Déjame, pongo un chaleco de pesado Vale, pinche rancóptil Vengan por nosotros, culeros ¿Ya están ustedes? Pues, no sé Dice el güero que ya Pues yo no veo al... Ahí está Ahí está Tchaikovsky A la hora que te digan, eh ¡Órale! ¡Pinche Tchaikovsky! ¡Ah! ¡No manches! Erg, manda de la pipis Tardarás mucho, Félix Como para que vaya rápido hacia el pipis Ya estoy llegando, güey No mames, culeros Apuéntame, eh Ya estoy llegando Güey, te lo juro que yo ya Es cuestión de que me vaya Bueno, güey, voy a hacer pipí Voy a hacer pipí, córrele Hay que despejar la zona Hay que despejar la zona Hace para atrás, güey Hace para atrás, hace para atrás No voy a matar al pendejo de Tchaikovsky No, güey, no matas al Tchaikovsky No se ve bien ¿Cómo no se va a ver bien, güey? Estoy checando el extremo ya Eres tú No más sin arderte, güey No más sin arderte Se va a la verdad Venga, me van a matar Nerga, verga, 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 rapida ¿Qué pedo? Perdón No mamis, no mamis, no mamis No mamis, no mamis No mamis, métele pata No menos Algo, el coño Pinche cabrón Pinche cabrón Setel Sebastián ¿Se la coseña? Ay uro eting Ay 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 Hay que avanzar, hay que avanzar No me distraigas, estoy respirando para Pues para Dar un tiro Muy bueno de francotiradores ¿Dónde está el helicóptero, güey? ¿Es lo que no te mola? No me mola, no me mola ¿Quién? ¿Yo? Yo no tengo la ma... ¿Eh? Roba el buzzard, roba el buzzard Ok, cuando esté en el buzzard Ya quedan todos Félix, queda un minuto, ya no íbamos a llegar, güey Dale, dale, dale Empiénsale, yo ya voy por el buzzard ¿Ya me voy? Una pinche metralleta ¿Todo para esto, güey? Te queda un minuto, no voy a llegar hasta allá en un minuto Mejor dale y te alcanza Ah, yo pensé que quedías así como que... Bueno, nos amonos, nos amonos ¿Qué te lo hiciste? Bueno, está saliendo un chingo más, güey Clear, clear, come on Ah Ya me dio culo, ¿dónde está el tumtum? ¿Dónde está el tumtum? Cuidado, güero, aquí a la derecha, güey We are going to incentivize this We need Reshkovsky out of the country quickly And in good news Ah, qué malvada caiga en el serio Excelente Muchas gracias por la suscripción No sé quién fue, pero... ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! No, me tomo, me tomo No, me tomo, me tomo No, me tomo No, me ya nada más me... Nada más me queda un pinche Ya, 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 al tiempo Dale, dale, dale O sea, pero si ellos, este... Valen verga con el tiempo Ya valió verga toda la misión Sí, pero no, por eso no tienen que valer verga No, pues es que ya queda uno, cero Mira, Carlos, estoy flanqueando, padre, mira Yo ya voy por él Protege el velum Ok Ok, velum, ¿ah? ¿Dónde? Se dice el velo, pendejo Nada más se me murió una vida Nada más se me murió una vida Hay una ahí atrás, hay una ahí atrás Hay una ahí atrás ¿Dónde atrás, dónde atrás, dónde atrás? No lo veo Verga No digas verga ¿Se acuerdan de esa? Y ya no tengo Ya llegaron más, ahí vienen más, papi Ok, este... Tenemos que salir Tenemos que seguir avanzando Ok, voy No mames Me están cogiendo, me están cogiendo No mames Me están cogiendo Ah, me están cogiendo Puta madre, no mames, me están cogiendo Verga Lo que rico lo dije es que lo hice como si estuviera chingón Ah, pues es que sí está Ya va No mames, ya van sobre el cross Muy cabrón Puta madre, güey Vente, vente, vamos a darle la vuelta porno Ahí está Te voy a blanquear otra vez, me de lo ver Dale la vuelta porno Les voy a dar la vuelta ¿Qué estás haciendo, Chris? ¿Estás dando la vuelta? ¡Me rindo! Me van a agarrar otra vez estos putos, güey Ayúdenme con ese avión Ah, verga, por aquí está cerrado, güey Qué pendejo No mames, si está cerrado por acá también ya la cagué Verga 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 del área Uy, hoy tengo que regresar No mames, no mames, güey No la cagues, no la cagues, güey No la cagues, no la cagues Corre, güero, ya avanzamos Verga, no mames Tengo que regresar por donde estás tú Hay un putero de gente Hay un putero de gente aquí No mames Hay un putero de cabrones aquí, güero Corre La cagué Ahí voy, ahí voy, ahí voy Estoy llegando, estoy llegando, estoy llegando No mames, me van a coger ya Ya, no, no, no No, güey, ¿cuál ya valió, verga? Aquí estoy, papi Ya llegó tu pinche chilpayate Ya me estoy dando vueltas, güey Ya tengo el avión otra vez atrás ¿Tienes vida, Pedro? ¿Necesitas? Ya tengo, ya tengo, ya tengo Ahí estoy yo Qué pendejo, güey, está muy cabrón Que hay una vida Chingada madre Voy a meter aquí contigo, papi Chinga No sé de dónde me están Baje y baje Salud, güey ¿Y tú para dónde tienes que...? ¿Qué esto? ¿Qué el otro? Pues salud, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo? Sí, ¿no? O sea, porque... Ándele, ándele, pinche pendeja Ah, este culero se sigue levantando Muérete a la verga, ya El de Yes Ya, murió Seguimos avanzando, papi No, vamos, nadie me puede ayudar, güey Me sigo corretando ese pinche Yes Desde hace rato, güey Ahí estoy yo, güey Pero pues no mames, cabrón Señor Buzzard Verga, güey Van a salir por acá, eh ¿Por dónde lo sacamos? Van a salir por donde entraron Vamos Verga, güey Ahí hubiéramos sacado el Kuruma, ¿no? Che Kurumín A ver, véngate para acá Tú maneja, tú maneja, güero ¿Me meto? Ok ¿Y dónde está el pendejo del pinche ese güey? Métete, imbécil Ve y recoge a Raikovsky No mames Métete por acá, pendejazo A ver, vete por la puerta principal, güey Aquí a la derecha Ahí voy Le voy aquí a la derecha otra vez Ajá, Simón No mames, ¿por dónde? No, güey, yo creo que es ir por él caminando No mames Ah, aquí está el pendejo Bueno, ¿lo vas a hacer? No, ahorita checo el Watts, gente Espérame, espérame, espérame Me pego uno, me pego uno, me pego uno ya Cámara, ve por ese culero A ver, güey No seas, cabrón Me voy a poner aquí para que se suban directo Órale, pinche Chaykovsky Cámara, puto Chaykovsky Aquí ya están cubiertos Maldito imbécil One more round One more round A huevo, pinche V Córrele, córrele, vente, vente Órale, tráete al pendejo ese Chaykovsky te seguirá a pie y en los vehículos Mientras te mantengas cerca de él, dice Sí, sí Ahí viene, ahí viene Ahí viene el pinche Es Chaykovsky porque le gusta la coca ¿No? Ándale Sí, me entendieron, ¿no? ¿Me chiste? Ah, no mames Verga ¿Sí, no? Vente, ya viene el Chaykovsky Ya viene el Chaykovsky Vámonos Vámonos, padre Este va lento pero seguro, papi, ¿eh? ¿Ya te dio? ¿En serio? No, güey Me dio una vez nada más Pero ya está bien cansado el todo Ya sacamos a Chaykovsky Sube al Bellum ¿Dónde está el Bellum? Yo lo traigo Pues aterriza ¿Por dónde vas a aterrizar para ahí? Pues no sé dónde están No, hijo de tu pinche madre Verga, güey ¿Dónde vas a aterrizar? Tú dime dónde vas a aterrizar, güey Y ahorita voy para allá Que el Fede ponga el mapa A ver, espérame Porque estuvo muy cabrón Claro Ahorita, espérame, espérame Cámara, que traigo toda la poli ¿Y? En efecto, traes toda la puta poli Estoy a la izquierda de ti, güey Donde está la poli Así como ibas Toda a la izquierda, güey Es que también tengo poli, güey Uy, no Tenemos que coordinarnos Hijo de su puta madre Vérga, güey Valió, vérga No, no, mami Eso yo no lo puedo hacer, güey Que lo haga otro No, mami Valió, verga Tío Pues bueno Este gameplay se va a terminar aquí Con la derrota En un siguiente intento Y en un siguiente gameplay Intentaremos rescatar a Tchaikovsky Así que muchísimas gracias A todos los que están viendo esto en YouTube Los canales de los nooks en la descripción Nos vemos en un siguiente gameplay Bye 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 Bye